Más de Cristo, hermanos, de hermanas, es un gozo estar en esta tarde aquí en la ciudad de Taf. Ya tenía algún tiempo que no venía para Taf porque estaba atascado. Pero todas las ciudades son bonitas para que haya una iglesia que alaba. Y gracias al pastor porque me hizo la invitación. Y gracias a Dios primeramente por dejarme llegar con bien. Es una hora y 45 minutos de camino, una hora y media. Pero el Señor es bueno y me dejó llegar en una hora. Yo no sé cómo, pero a puro 80, 80 y el rato le subía 90. Señor, quiero llegar temprano. Y es que mi esposa me dijo que quería a las nueve para atrás a la casa. Eso son las siete. Y ya nomás media hora predijo una vuelta. No, gracias a Dios que cuando salgo, nomás le digo, sea que ahora salgo, pero no quiero regreso. Y si no regreso, allá te espero. Y ya menos no regresaba. Venía por el 46 de un ejército solo, ángulo, vistaba la cuesta y se dejó venir en un carro. Venía como unos tres trailers, no, 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 no. Y dije, gracias a Dios, que si no me quito, quién sabe cómo le voy a ir a Dios. Pero, hermanos, Dios es bueno para nosotros y Él nos cuida. Y estoy aquí con la ayuda de Dios y quiero traer este mensaje. Que Dios, desde que el pastor me invitó, me puse a meditar, me puse a buscar y Dios no cambiaba, no cambiaba, no cambiaba. Y todavía ahorita que venía en el camino, digo, Señor, pero ¿por qué? Y yo soy de los que no uso lata para predicar, no hablo tanto escritos, solamente dejo que Dios hable a nuestra vida. Y si Dios nos habla, Él nos habla. No le eche la culpa al pastor, no me eche la culpa a mí, culpemos a Dios. Si usted le puede echar la culpa a Dios, pero Dios no se le puede culpar de nada. Dios es un buen como... Salmo 95. Hay algo que me impresiona de este Salmo, desde que el Señor me lo puso. Y parece que cuando los hermanos cantaban, se iba confirmando lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Ya lo tiene en Salmo 95. Dice los primeros versos del 1 al 7. Vení, aclamamos alegremente a Jehová. ¡Cantemos con tristeza a la roca de nuestra salvación! ¡Con júbilo! ¡Lleguemos ante su presencia tristes! Dice, ¡con alabanza! ¡Aclamémosle con cántico! ¡Oh, aleluya! El verso 3 dice, ¡porque Jehová es Dios grande! ¡Y rey grande sobre todos los dioses! ¡Porque en su mano están las profundidades de la tierra! ¡Y las alturas de los montes son suyas! ¡Suyó también el mar! ¡Pues Él lo hizo! ¡Y sus manos formaron la tierra seca! ¡Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor! ¡Jehová es nuestro Dios! ¡Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano! ¡Si oyeres hoy su voz! El verso 8 dice, ¡no endurezcáis vuestro corazón! ¡Oremos! Voy a pedir a papá de nuestro hermano que nos lleve. ¡Venid, adoremos y postrémonos delante de Jehová nuestro Criador del Cielo y de la Tierra! ¡Te alabamos Señor! ¡Te damos gracias por el que nos concedes estar reunidos en esta hora para oír tu palabra! Te ruego Señor, reza mi hermano, lo hongas con el poder de tu Espíritu Santo y que esta palabra Señor quede en nuestros corazones, en nuestras mentes, que podamos poner por obra lo que tú nos enseñas en esta tarde. Por el nombre de Jesús te lo pedimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias hermano Fidel! ¡Puede ocuparse el lugar dando gloria a Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que dijo el salmista, le dije, ¿Puede ocupar su lugar dando gloria a Dios? Y no todos, dijeron que el salmista se sentaron en toda la vida. Dice el salmista, ¡Vení! Cuando dice venir, está invitando a la casa de Dios. Él no está invitando que vengamos a otro lugar, sino a la casa de Dios. Y dice, ¡Aclamemos alegremente a Jehová! Es por eso que en ocasiones, hermanos, nosotros nos vamos o entramos desanimados y nos vamos desanimados. Porque según como entremos a la casa de Dios, vamos a salir de la casa de Dios. El pastor no tiene la culpa si el Espíritu Santo se derrama o no se derrama. Yo tengo la culpa, yo tengo la culpa porque yo vengo a la madre a adorar a Dios. Y si vengo con un espíritu de desánimo, tengo un espíritu de tristeza, me voy a ir igual como entré. ¡Ah! Pero si llego yo aclamando alegremente a Jehová, ¡algo va a suceder en mi vida! ¡Va de Cristo! Según como usted entre, es como usted va a tener el culto adentro de la iglesia. El culto, hermanos, no es verdad, el culto no lo organiza el pastor. El culto lo organizo yo y usted. Porque según usted traiga el deseo de alabar a Dios, así usted va a recibir de parte de Dios. ¡Aleluya! Pero si usted no trae ganas de alabar a Dios, no trae ganas de cantar, no trae ganas de aplaudir las manos, se va a ir vacío. ¡Oh, bendito es el nombre del Señor! Pero yo sigo a un Dios que aunque a veces no traigo ganas de alabar a Dios, que aunque a veces vengo cansado, que aunque a veces vengo, hermanos, con pensamientos diferentes, por su gracia y su misericordia, Él me toca y empieza una revolución espiritual en mi vida. Por eso bien dijo el salvista, allá, si mal no recuerdo, en el Salmo siempre, ¡Bendice, alma mía Jehová! Bendice, alma mía Jehová, y bendiga a todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía Jehová, y no olvides a... Ni uno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¡Aleluya! Y dice que el que sana nuestras dolencias. ¿Usted sabe cómo llegó a la iglesia? Yo sé cómo llegué a la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Oh, bendito sea el nombre de Cristo! Pero nosotros tenemos que venir alegres. ¿Quién de ustedes cuando lo invitan a un comilongo, cómo se dice eso? Cuando van a una fiesta, pues. A una carne asada o a seda a veces, ¿verdad? Pero cuando usted va triste, no van de lejos, se ve cuando el asador ya está, hermano, sumiando. Y dice, ¡ay, ahorita voy a... a lo que ven! Hay un dicho, ¿verdad? En México, no sé si aquí también lo dicen. A lo que te truque, chencha. ¡Va de Cristo! Yo soy muy sencillo por hablar. ¡Aleluya! Y verdad que usted cuando llega la carne asada, si no lo invitan, pero usted ya se ha invitado desde antes. Usted no va a esperar que le den el plato y el tenedor y todo ese amano limpia, vamos. Nomás tome donde hay, Padre Cristo. Porque cuando llegamos a la iglesia, llegamos de una manera diferente. Si yo cuando salí de Cascadero, cuando el pastor me dijo que iba a estar aquí a las 5, yo dije, ¡yo voy a alabar a Dios! Si el hermano no trae ganas de alabar a Dios, yo le voy a alabar. Si la hermana no llegó con ganas de alabar a Dios, yo le voy a alabar. Porque yo vine con un propósito, de alabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Porque a mí la palabra de Dios me dice que Dios salite en medio de la alabanza de su pueblo. Bendito sea el que vive. Pero hermanos, no solamente es venir y aclamar a Dios alegremente. A Jehová, a Dios de Señor, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Aleluya. Usted no tenga miedo cuando el Señor lo empieza a tocar en medio de la alabanza. Usted déjese llevar por el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, ¿cuántos de nosotros pandemos a una fiesta en el mundo? Yo no fui bajado del cielo, ni tampoco fui un ángel. A mí el Señor me sacó de lo peor de la basura. Pero yo cuando iba a una fiesta, ya iba preparado también para bailar. A lo que iba, iba. Alabados en nombre del Señor. Porque cuando venimos a la iglesia, hermanos, entramos en veces con la cara triste del ganado. Oh, aleluya. Pero venimos a una fiesta. Oh, la Biblia habla de la fiesta de los judíos, de la fiesta de los padres sin levadura. Que cuando el pueblo iba, iba a una fiesta con Jesús. Y en esta tarde, hermanos, no es la excepción. Porque el mismo Dios, el mismo Jesús, que estaba ya en la fiesta de los padres sin levadura. Es el mismo Dios que está en esta tarde. ¿Sí? Oh, sí. Yo no sé cómo quiere salir usted. Padre Cristo. Yo no sé cómo quiere salir usted. Pero yo quiero salir lleno de la gloria de Dios. Aleluya. Porque yo sé que si voy a la esquina que está al lado de mí, ahí no está la presencia de Dios como está aquí en el patrón. Aleluya. Aquí está la presencia de Dios. Oh, aleluya. ¿Cuántos creen que está Dios aquí en esta tierra? ¿De veras usted cree que Dios está aquí? Oh, aleluya. Yo creo, hermano, que Dios está aquí. Y no solamente acá arriba. Dios está ahí donde usted está. Pero hay veces que nos acomodamos muy a gusto. No porque el culto sea a las cinco de la tarde y ya no tenga nada que hacer. Usted se va a acomodar bien aquí en la banca. No. Usted vino a alabar a Dios. Usted vino a glorificar a Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Porque quizás usted saliendo de aquí ya no tenga chance. De volver a alabar a Dios hasta el último. Cuando el Señor venga y alabar a Dios. Paz de Cristo. Aleluya. Y dice, lleguemos ante su presencia. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cántico. ¿Sabe usted que cuando usted clama a Dios hay cosas grandes que pueden ocurrir en nuestras vidas? Más de Cristo. En la Biblia nos relata que hubo un hombre. Ciego, martimeo. Y la palabra de Dios dice que este hombre. No miraba, estaba ciego completamente. Pero oyó el clamor que alguien iba pasando por ahí. Y ese hombre, ese alguien llamado era Jesús de Nazaret. Oh, necesitamos nosotros estar ciego para clamar a Dios. No. Yo no necesito estar ciego para clamar y recibir la bendición de Dios. Yo le tengo que alabar por sus proezas. Alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Y dice, alábele sol y luna. Oh, aleluya. Y este hombre, martimeo, oyó que iba pasando Jesús de Nazaret. Y de lejos clamó. Aleluya. Y nosotros en vez de la iglesia, necesita estar pasando usted por algo. Necesita estar enfermo. Necesita tener una necesidad para clamar a Dios. No, hermano. Hay que clamar a Dios cuando todo está bien. Hay que clamar a Dios cuando todo lo tenemos. Hay que clamar a Dios cuando hay suficiente comida en la casa. Hay que clamar a Dios cuando tiene buen dinero en el banco. Hay que clamarle a todo tiempo. Porque el Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. De Dios. Pero nosotros nos olvidamos de que tenemos que clamar a Dios. Cuando martimeo clamó, el Señor lo oyó. Aleluya. ¡Ah, qué lindo es eso, ¿verdad? Y se para el Señor y oye el clamor. ¿Y qué dijo el Señor? Háganlo a un lado. No, lo mandó. Fue alguien por ahí y le dijo, el Señor te llama. Aleluya. ¿Cuántos quisieran que en esta noche? ¡Oh, hermano! A alguien en esta noche el Señor le está llamando. Para que usted entregue su vida a Cristo. Y no es entregarla, levantarla, hermano. Que usted se ha bautizado, bautizada en el nombre de Jesucristo. Le está llamando a usted. Pero usted en esta noche tiene que clamar. Amén. Porque muchas veces, hermanos, queremos que Dios, verdad, nos llene de su gloria, de su presencia y con la boca cerrada. Más de Cristo. Con las manos aquí, ¿cómo se dice? Debajo de los cruzados. Más de Cristo. No, hermanos. Algunos, verdad, de nosotros venimos de una vida dura, difícil. De una vida que no valíamos ni un cinco. Pero por la gracia, por la misericordia del Dios altísimo, estamos aquí. Aleluya. ¿Y usted qué hizo? Usted no hizo nada. Alguien clamó a Dios por usted. ¿Alguien le robó a Dios por usted y por mí? Aleluya. Yo no conocía a Dios ni quería saber de Dios. Pero mi madre clamaba en cara culto. Su petición era que Dios salve a mi hijo. Mi madre le pedía, ayunaba por mí. Y clamaba a Dios por mí. Aleluya. Y cuando ella me decía, estoy pidiendo a Dios por ti. Dije, pues, está perdiendo su tiempo, mamá. Estoy pidiendo a Dios por ti, hijo, que un día te voy a ver en la iglesia. Está perdiendo el tiempo. Dije, pues, usted sabe en primer lugar que yo no creo en Dios. Dios para mí no existe, ni existe el diablo tampoco. Así de que no me esté a mí molestando con eso. Cada vez que me hablaba para Mexicali, eso era lo que me decía. Estoy clamando, pues, en vano lo está haciendo. Aleluya. Pero cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios escuche el clamor de Él, acuérdese que la palabra de Dios nos dice que cuando el pueblo de Israel estaba allá en Egipto en esclavitud, ellos clamaron y dice, he oído el clamor de mi pueblo. Aleluya. Y a quien mandó, fue y utilizó a Moisés para que fuera a sacarlo de allá donde estaban en Egipto esclavizados. Bendito es el nombre del Señor. Y ahora, yo no dejo de clamar, yo no dejo de orar, yo no dejo de alabar a mi Señor. No que sé de dónde me había sacado, de dónde me ha sacado. Aleluya. A estas alturas, treinta años ya de bautizado, y, y yo digo, Señor, ¿qué sería de mí? ¿Dónde estuviera? Y le digo una cosa, me gustó este salmo, porque dice, si oyeres, hoy, somos. Usted puede decir, hermano, yo no soy bautizado, ¿cómo puedo oír la voz de Dios? Le voy a contar un poco de mi testimonio. Dios tuvo que, Dios, porque Dios se manifiesta de muchas maneras para llamarnos. Yo estaba muy a gusto en mi camino. Era un taxista roba, roba gente. Tenía yo apenas dieciocho años, andaba taxiando y robaba cuando se subía el taxi. Más los borrachos que se quedaban dormidos y que traían sus cadenotas aquí, sus esclavos. Pues yo decía, hey, lo movía, hazte para allá. Y cuando ya no sé qué, que no respondía, dijería esto mío. Lo desalajaba, lo desalajaba. Pero en todo ese proceso, Dios estaba tratando con mi vida. Yo les voy a hacer bien claro, hermanos. Yo nunca creí en ninguna estatua. Para mí, no había que este santo fulano, santo mangano. Me acuerdo una vez que se acercaba el 12 de diciembre y, en verdad, yo estaba ahí en la casa, a gusto y pasó una señora y dijo, venimos levantando una cooperación para hacer una fiesta a la santa, patrona. Y que tráiganme a la más santa de la iglesia y yo se la, yo se le doy de comer. A la más santa que hay en la iglesia, tráiganme, yo le doy de comer. Yo no lo voy a dar, ¿para qué? Ola de gorrones ahí coman, no, tráiganme a la más santa, caigan y yo se le doy de comer. Y la señora se voltea. porque yo no creía en eso. Pero un día de tanto que amaba clamar y clamar, me accidenté y me llevaron a prisión. No le voy a hacer nada a la escuela, se la van. Estando yo adentro de la prisión, pastor, yo nunca había agarrado una biblia. Mi vida, en los 19, en los 20 años que iba a cumplir, nunca me había agarrado una biblia. Ni sabía que era biblia. pero ahí adentro de la prisión de la cárcel llegaron unos hermanos y empezaron a regalar libritos en el Nuevo Testamento y los salvo nomás. Y yo estaba ahí y me dijeron, ¿quieres uno? Le dije, pues, a mí no me gusta leerle, pero mire, esto le va a edificar su vida, no me gusta leer. Y se acercó un hermano de esos tercos. Aleluya. Me dice, no le estoy diciendo que si le gusta leer. Usted agárrelo, me dijo. Ah, le dije, ahora sí. Agárrelo, va a ser, va a ser algo de bienestar en su vida. Le dije, bueno, ¿y qué es esto? Usted léalo, no pregunte. Aleluya, y usted se me está saliendo más. Bueno, dije, lo agarré y empecé a leer. Dije, yo no entiendo nada. Pero cuando llegué a Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aleluya, ¿qué será? Lo cerré otra vez. Y lo volví a abrir y es lo mismo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dije, bueno, pero ¿por qué la segunda vez que va a brujar lo cerré? La tercera vez lo cerré. Seis veces, me acuerdo bien. Lo cerré y la séptima lo abrí y le puse más atención porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo, a su único hijo en Ingerito para que todo aquel que en él cría no se pierda, más tenga la vida en real. Cuando iba a la mitad se me empezaron a salir lágrimas. y le dije, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy llorando si estoy leyendo este libro? Aleluya. Y estábamos lastimosamente, estábamos seis de la familia en el mismo tanque. y le pregunté a un primo que trae los tres, seis estatuados aquí y trae calaveras por donde quiera. Le dije, primo, ¿qué pasó, pariente? estoy leyendo este libro y me dan ganas de llorar. Dijo, no lo leas, primo. Dije, pero es que algo siento, ya van siete veces y la séptima sentí ganas de llorar. Dijo, rompelo, quépalo, pero no lo leas. Le dije, está bien, primo. Y lo volví a leer. Y lo volví a leer. Y cada vez que leía era un llanto que se debía. Oh, gloria a Dios. Por eso, hermanos, nosotros no debemos de dejar de escuchar la voz de Dios. En una de esas que salimos nos dejaron salir a la llarda y yo me equivoqué de camino para la llarda y agarré para el lado de la cruz. Y miré que una puerta estaba abierta y me salí. Y miré la otra abierta y miré para afuera y estaba abierta y pues por ahí salí. Dije, bueno, allí ya está la calle, si me salgo pues le corro. y ahí voy muy campante para afuera hasta a mí me echaron los taquitos de los que venden allá afuera de la casa pero no traía dinero. Salí, pero cuando salí y ya me daban ganas de pegarle carreras el de la torre no me dio aquí vieron el coro ya pero cuando eso sentí de correr oí la voz de Dios que me dijo no te vayas yo te voy a sacar porque para arriba dije ni modo que este tonto que está acá arriba de la torre me esté hablando este no me va a decir que no me vaya no, dije no, 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 y yo volteaba para arriba y el que estaba allá arriba el de la torre estaba viendo para allá a los que estaban en el campo y yo estaba acá abajo y otra vez dije no, ¿quién será que me está hablando? Otra vez no te vayas yo te voy a sacar dije bueno pero ¿quién me está hablando? loco no estoy y pues ni modo que diga yo estaba borracho estaba drogado no dije oye no, esto está raro dije no, yo me voy a ir y me dijo no te vayas regresate muy obediente me regresé y me fui para adentro cuando llegué cuando se terminó el tiempo de ir que nos dan ahí le dije a mis primos ¿saben qué? ¿me lo van a creer o no me lo van a creer? y ya ¿qué pasó? ¿qué pasó? fui para fuera la libre ¿cómo? sí estaba abierta la puerta de aquí y la puerta del otro y la puerta de ahí donde salen los bloques donde entran y salen la entrega y yo ¿dónde estaba? yo casi andaba comprando tanto y nada más que no tenía dinero y me dijo ¿y por qué no te fuiste tonto? están viendo que te van a pagar con siete seis años yo que tú me fuera apenas llevas tres meses cuatro meses yo que tú me fuera le dije ah pero alguien me habló de arriba el primo ese que tenía unos tres dedos aquí que me dijo que no leyera la Biblia me dijo ¿sabes qué primo? te estás volviendo loco por estar leyendo ese libro dije no y le dije ¿sabes qué primo? yo no le voy a hacer caso pero yo le voy a seguir entrando a esto porque alguien me dijo que vivas acá ¿tienes esperanzas? Dios es grande me mandaron dos abogados y ni uno pudo con ellos pero en una tarde recibió una carta de mi madre donde decía estoy clamando por ti mi hijo Dios te va a sacar de ahí y cuando la estaba leyendo me sacó muchas escrituras clama a mí yo te responderé y dije señor yo no te entendí ¿qué es esto? dije no no puede ser que no voy a salir y empecé y mi madre ahí me decía mi hijo yo sé que tú no crees en imágenes yo sé que tú no crees en Dios yo sé que tú no crees en el diablo pero si algo tienes pide en esta oración me mandó un oración ahí con sus palabras y me decía pidele a Dios que te dé una oportunidad más que te deje salir de mí y yo pues dije así como estaba en la carta así la hice después después que hice esa oración a la semana llegó un hombre al cual cuando salí ya no lo me hablaron en la sala de visita y me dijo tú eres José Benítez para servirle dijo yo vengo a sacarte y usted me va a sacar y yo dije oye ya han venido dos y tú eres el otro el mal dijo no tengo ni dinero para que no te pongas a acomodarte no y me dijo ¿quién te está pidiendo dinero? y yo ya le dije no dije esto se está pidiendo bueno si no me está pidiendo dinero y en ese tiempo pues apenas estábamos yo me puse a casados dije este no 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 los pensamientos malignos dije mi esposa bonita guapa y un modelo de mujer dije no este no me va a cobrar pero ya se la está cobrando allá ya llevo cinco veces aquí pues a lo mejor te está cobrando con carnet los pensamientos del hombre hermano me dijo el hombre fírmale aquí y yo dije eh espérate dijo fírmale es todo es todo lo que decís ay y que se bien me estoy abriendo no fírmale ahorita o ya no fírmale ahorita o ya va a ver háganlo fíjese alístate dos horas dejo por ti dos horas que me fui al altar donde estábamos con el primo le dije primo yo ya me voy yo ya me voy de aquí tan loco como te vas a ir le dije ya me voy ningún hombre ahí me he robado no me lo sé pero él me dijo que no sabe de ahí río no seas pronto no 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 ya le firmé y en menos de dos horas se oyó otra vez la bocina en mi nombre dije primo yo ya me voy dijo no te vas le dije agarra todas las garras que tengo aquí quédate con ellas hay los verdes los tenis y todo lo que tengo ahí ahí me voy viendo y salís cuando llegué a la puerta de salida me dijo el hombre y tus pertenencias el mismo que me había ido y tus pertenencias no si ya me vas a sacar yo si me voy dijo está bien olvídate la ropa vieja esa salí entregué una carta y al salir me firmaron y ya y dijo le dije oiga pero yo no traigo ni un 5 para ir a mi casa mi esposa pues no no le puede dijo yo traigo acá me subió su carro y derechito a mi casa sin conocer sin yo decirle donde vivía pero me llegó a la casa y me dijo esta es tu casa y decía aquí estás y yo ya pero cuando le va a pagar una tarjeta después te voy a decir cuando ya llegó mi esposa en la tarde ella llegaba a las 7 de la tarde del trabajo yo estaba ahí y ella se asustó ¿qué? ¿por qué te sorprendes? vente Diana Diana ¿pero cómo? dije ah el viejo que me trajo ¿cuál viejo? dije pues el que fue por mí y me sacó y me trajo hasta acá no lo conozco y que de veras hermanos quiero decirle que clamor más de una madre es eficaz alguien tuvo que clamar por mí para yo estar ahora en este lugar alabando y glorificando a Dios ¿usted cree que a mí se me va a olvidar de dónde Dios me sacó? y no nomás hermanos me sacó de esa prisión yo no tenía documentos para venir para acá ni pasaporte local me querían dar y le dije a mi esposa ¿sabes qué? yo no sé qué voy a hacer y dice pues vámonos con tu mamá Ale que como si fuera muy fácil irnos tu mamá pues tú tienes pasaporte pero yo dice tú no te apures tú no te apures algo va a suceder que vas a poder vamos a podernos ir Ale y dije yo bueno pues pasaron dos semanas y mi esposa ya estaba arreglando todo me mandó una carta a su cuñado de ella tenía empates ahí en Cochela mandó una carta para que estaba eso de la amnistía de arreglar fui y me presenté con la carta y me sellaron un papel y me dijeron desde ahorita ya puedes pasar dije oiga no dijo pásale pero no 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 ya traes maletas no pues voy a arreglar tus maletas a la hora que tú quieras tú y tu esposa ya están arreglados le digo vámonos y me vine derechín y voy a caer a la iglesia de océano donde no quería yo lo vi hermanos nosotros tenemos que clavar a Dios hoy hermanos por qué por qué decimos por qué dijo el salvita venid adoremos y postrémonos arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor no hay que olvidarnos de dónde el Señor nos ha sacado de dónde nos ha traído en la palabra de Dios hubo también otro que clamó a Dios los leprosos clamaban a Dios y el Señor y el Señor también les habló a ellos y les dijo vayan y muestrense de los sacerdotes pero en este tiempo estamos tan sofisticados con la tecnología que todos lo queremos del internet ouch más nuestros jóvenes de hoy en día pregúntenles háblenles ustedes de un ayuno de una oración dicen qué es eso ah pero háblenles de Twitter de Facebook y de todas las de Google y no Google hermanos verdad ellos no saben verdad algunos de ellos dicen no 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 es mucho oh hermanos pero nosotros que sabemos cómo la gloria de Dios desciende y baja sobre nosotros hay que orientar a nuestros hijos para que el día de mañana ellos claren a Dios también otra que llegó a los pies del Señor ahí hermanos María Magdalena ya estaban a punto de matarla de ahí la querían a pelear pero cuando llega al Señor algo sucede en la vida de ella bendito es el nombre del Señor Jesucristo hermanos es tiempo la iglesia está pasando por momentos difíciles pero nosotros tenemos que confiar en el Señor aleluya nosotros no somos de los que retrocedemos sino de que cuando piamos al gigante entre más grande esté la prueba entre más grande esté la lucha entre más enfermedad venga nuestra vida tenemos que clamar porque hay un Dios que sabe aleluya pelear por nosotros hay un Dios que sabe sanar nuestras dolencias hay un Dios que sabe sanar el cáncer hay un Dios que tiene poder para transformar la vida del perdido alguien diga gloria a Dios si yo dije hoy que estoy en la iglesia si cuando no estaba oí la voz de Dios porque no pudo ser nadie más más que Dios y yo no entendía y en una ocasión le conté un testimonio a nuestro hermano Carlos Ceniceros quien ya partió con el Señor porque me dijo yo apenas comenzaba a caminar tenía yo creo como unos seis meses en el Señor y fue a predicar a la iglesia en Océano y yo todavía me vestía pues bien que oro los pantalones hasta cárida del ombligo el pastor no me quería no me quitaba y muchos hermanos dicen hermano pero el hermano venito mire como se viste y mire y el déjelos Dios se los tiene Dios se los va a quitar él se va a vestir cuando Dios le haga la obra ya él hizo la obra acuérdese que el Señor no quita todo de repente las inmundicias de la carne sino que va transformando y Ceniceros pensaba que yo no estaba bautizado como en veces llega uno a predicar a iglesias y hay hermanitas que vienen llenas de pan aquí de manteca y tanta cosa aleluya no estaba eso en el programa pero por si alguien quiere verdad algunas ya con pelo tienen el pelo blanco y ya lo trae negro aleluya quieren andar a la moda del mundo pero es que no claman a Dios que les cambie la vida totalmente porque cuando clamamos a Dios Dios nos cambia y se acerca me dice Ceniceros joven porque estaba joven tenía veinti oh no si les digo cuatro años tenía van a decir ya me van a sacar de cuenta iba para veintidós años de edad cuando me bauticé tengo treinta de bautizados pero mi esposa dice que te voy a venir de guapo y todo hay años que vengan pero hermano que se acerque y me dice joven quiero orar por ti para que Dios te toque y te bautice le dije ya soy bautizado ya eres bautizado si volteé con el pastor y dice si eres bautizado digo terminando el culto quiero hablar contigo y ya pues que será ya pues terminó el culto y si participó conmigo Carlos Cenicero ya le conté en mi vida tú sigue adelante tú sigue adelante tienes un futuro en el Señor esa vida esa vida es donde te sacó el Señor no lo quiera y por ti tuviste un privilegio grande de que Dios fue hasta ya y te sacó y te trajo hermanos hermanos nosotros verdad yo ahora digo si cuando estaba allá el Señor oí la voz de Dios y dice caso ahora que estoy en el Señor porque no hacerle caso a Dios hay algunos hermanos que seguimos perdiando y cuando viene la exhortación de parte del pastor decimos no el pastor que vas a hablar para el Cristo no que el pastor no dice porque no hermanos acuérdese que la voz de Dios es muy clara a veces yo he querido y ahorita que me dijo el hermano verdad que se quiere ir para Tascadero estoy buscando a alguien que me releve ir a Tascadero que se quiera ir allá a la iglesia y que agarre el pastor no si hermanos yo había estado a punto de hablar con el obispo y si le sabe yo mi español yo me voy a dejar allá al abuelismo o al lado pero cuando oigo la voz de Dios quien eres tu para que aterques conmigo quien eres tu para hacer las decisiones quien eres tu si yo no no te pusiste tu solo yo te puse ahí hay veces que la cara es dura hay veces que la iglesia empieza a correr por un lado empieza a brincar para otro es cuando es cuando que si pues señor ser yo quítame de que voy pero viene a lo de Dios yo te puse y yo te voy a ayudar mis voces testigos lo he dicho muchas veces hija voy a entregar el pastorado voy a ir a la evangelista voy a ir a nadie dice mi esposa si es la voluntad de Dios él nos va a morir pero si no es su voluntad aunque tú chilles y patales aquí nos vamos a quedar me va a incluir la voz de Dios es duro cuando Dios dice no y uno se atreja a querer hacer la voluntad de uno mismo pero hermanos por eso tenemos que oír la voz de Dios dice porque él es nuestro Dios nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano no somos nosotros mismos que dijo el salvista porque él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblos suyos somos y ovejas de su prado y dice entrar por sus puertas con acción de bases por sus átrios con alabanza alabarle y bendecir y bendecir su nombre no nos queda otra y yo digo señor cuál es el propósito y ahora estoy entendiendo el propósito de Dios hace un mes y medio fui a hacer un trabajo a un hombre rico ahí en la ciudad de Tascabero vive en las montañas tiene negocios ya tengo tiempo trabajándole a él pero ese día llegué y lo miré medio triste y ya le dije ¿qué ha pasado? dice oh José anda bien Dios José no me siento bien se llevaron hace como cuatro horas a mi nieta grave al hospital toda la noche estuvo no durmió dice y ahorita me acaba de hablar mi esposa que no le no puede calmar lo que ella siente sigue llorando sigue llorando y le dije si tú gustas si quieres yo conozco un Dios que todo crea crezco en Dios y yo sí sí creo y aquí donde estamos aquí está Dios y él no habrá nadie en su casa estaba solo pero como andaba el otro que me ayuda a trabajar dijo José ven para dentro de mi casa una casa de un pozo nos metimos yo andaba todo con las garras de trabajo me metí y le dije en estos momentos vamos a pedir a Dios que Dios haga un hilaje en tu vieja y solamente yo te pido en reverencia a Dios que levantes tus manos si quieres cerrar tus ojos ciérralos y si no no empecé a orar y de repente sentí el Espíritu Santo de Dios cuando ya le dije sabes que tu nieta ha recibido un milagro de parte de Dios yo me salí a hacerle el trabajo ya a la semana que regresé estaba el hombre con una favorita dije ¿qué pasó el niño te vino muy contento fue me lloró gracias José gracias gracias mi nieta en cuanto todos los orantes terminamos de orar me habló mi esposa como los familias que le iban a mandar a otro hospital dice ya fuimos a San Diego fuimos a tal otro a Stanford también y no le habían nada dice pero lo lo él dijo lo maravilloso es que dice que más o menos a tales horas la niña paró de llorar dijo y yo como calculo en mi mente era la hora que estábamos orando por él hermano vale la pena servir a Dios y alabar y alabar a Dios no importa donde estemos hay que alabar a Dios Dios cerrado en las cuatro paredes y enseguida de esas deshonra también por una persona que tenía cáncer una americana también con dinero si yo lo hiciera por dinero yo creo que ya fuera un poquito rico esa americana me dijo de repente así me dijo yo le pregunté porque la miraba le dije ¿qué te pasa? dijo oh no me siento bien tengo cáncer ¿tienes cáncer? le dijo oh yo conozco a Dios que sana cáncer dice ¿tienes a pedir para mí? oh yeah ahora ahora ok ahora le dijo al hermano que me ¡eh! párale la máquina ¿por qué? dije voy a orar por ella dije la americana vamos a orar y empezamos a orar y ella cuando estaba orando ya cuando terminé de orar le dijo José I confesa dije wow depende que vas a confesarme dice I love you something entered in my life en mi vida y que ¿sabes qué? ese es el poder de Dios que te ha sanado y que ¿sabes por qué? el Señor hizo el milagro en ti porque tú no te avergonzaste de clamar me habló la semana y me dice José ya no me dijo José dijo pastor José me habló y dijo aló ya me dijo ¿quién habla? dije soy José oh pastor José y alí ¿quién eres tú? dice remember me last week you prayed for me oh yes ya me dijo fui a chequear no me hagan cáncer Dios es grande pero tenemos que oír la voz de Dios ahora entiendo el proceso de Dios el hermano es testigo me quisieron parar en este distrito me pararon pero en el norte y para el sur las puertas estaban abiertas y también gracias hace un mes estaba predicando en la iglesia de Nipojo y cayó un amigamiento Junior que nunca habían hablado en lengua se empezaron a hablar en lengua Dios es grande porque solamente tenemos que clamarle a él aleluya hubo quien esclamarlo cuando se miraban en la desesperación y Dios los escuchaba usted y yo nos tomó la excepción el mismo Dios que abrió los ojos a Martimeo el mismo Dios que sanó la lepra de los deprosos el mismo Dios que a María Pantalena le dijo que donde están los que la acusaban es el mismo Dios que estamos alabando nosotros hoy ahora le tenemos que alabar con más libertad porque yo les voy a decir una cosa los deprosos no tenían el Espíritu Santo Martimeo no tenían el Espíritu Santo María Pantalena no tenían el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento los israelitas no tenían el Espíritu Santo oh pero yo y usted tenemos algo que si yo caño en lo profundo de mi corazón el Espíritu clama ama Padre si alguien puede adorar a Dios si alguien puede adorar a Dios oh somebody worship God somebody praise God está flotant aleluya Ahora está cayendo aquí Únase al canto Únase al canto Y algo va a suceder en su vida Mis manos levantaré Su gloria Y su gloria tocaré Quiere tocar la gloria de Dios aquí está Algo está cayendo aquí Esta fuente sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Y él está cayendo Alguien necesita algo de Dios Y es así Y es así Sangando heridas ¿Habrá alguien que en esta noche ha oído la voz de Dios? No crees más, no crees miedo, Él te va a bendecir, tú has alejado el malo en una. ¡Oye! No importa lo que tú quieras, Él tiene más que darte que nosotros que pedirle. No importa lo que tú quieras, Él tiene más que darte que nosotros que pedirle. No importa lo que tú quieras, Él tiene más que darte que nosotros que pedirle. No importa lo que tú quieras, Él tiene más que darte que nosotros que pedirle. No importa lo que tú quieras, Él tiene más que darte que nosotros que pedirle. No importa lo que tú quieras, Él tiene más que darte que nosotros que pedirle. No importa lo que tú quieras, Él tiene más que darte que nosotros que pedirle. No importa lo que tú quieras, Él tiene más que darte que nosotros que pedirle. No importa lo que tú quieras, Él tiene más que darte que nosotros que deberías, No importa lo que tú quieras, Él tiene más que darte que nosotros que pedirle. Su gloria tocaré, algo está cayendo aquí, está fuerte sobre ti, mis manos levantaré. Su gloria tocaré, y él está cayendo, su gloria tocaré. Su gloria tocaré, y él está cayendo, su gloria tocaré. Su gloria tocaré, y él está cayendo, su gloria tocaré. Su gloria tocaré, y él está cayendo, su gloria tocaré. Su gloria tocaré, y él está cayendo, su gloria tocaré. Su gloria tocaré, y él está cayendo, su gloria tocaré. Su gloria tocaré, y él está cayendo, su gloria tocaré. Su gloria tocaré, y él está cayendo, su gloria tocaré. Su gloria tocaré, y él está cayendo, su gloria tocaré. Su gloria tocaré, y él está cayendo, su gloria tocaré. Su gloria tocaré, y él está cayendo, su gloria tocaré. Su gloria tocaré, y él está cayendo, su gloria tocaré. Su gloria tocaré, y él está cayendo, su gloria tocaré. Su gloria tocaré, y él está cayendo, su gloria tocaré. Su gloria tocaré, y él está cayendo, su gloria tocaré. Su gloria tocaré, y él está cayendo, su gloria tocaré. Sopla Señor, sopla Espíritu Santo, sopla Espíritu Santo Santo, sopla Espíritu Santo, sopla Espíritu Santo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!